Controlar un conato de incendio. El uso del extintor. Y primeros auxilios. 18 funcionarios de la Brigada de Emergencias del Hospital Escalante Pradilla y otros centros médicos de la región sur recibieron una capacitación por parte del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón. Estamos con la Brigada del Hospital y prácticamente parte también de los hospitales de la zona sur que hay compañeros de hospitales de Buenos Aires y de Golfito. Lo que estamos haciendo es una pequeña práctica. Ellos se capacitan una vez al año en lo que es la Brigada de Contraincendios y de primeros auxilios que tienen las instituciones, en este caso los hospitales. Estamos haciendo una pequeña práctica de uso y manejo de extintores. Lo que simulamos es un conato de incendio, un pequeño incendio, donde probamos los extintores, las técnicas, cómo utilizarlo y los tipos de extintores. Aquí estamos utilizando extintores de CO2, de agua a presión y de polvo químico. Estos cursos se brindan para mejorar la formación de los brigadistas y aumentar la cantidad de miembros en la región sur. Bueno, acá tenemos un grupo de funcionarios del hospital, del área de salud de Buenos Aires y de Golfito. Entonces, más o menos todos los años hacemos por lo menos un curso de formación para los brigadistas para ir aumentando la cantidad de brigadistas que tenemos a nivel de la región. Durante esta capacitación, los funcionarios pudieron utilizar los extintores, atacaron el fuego, aprendieron la forma de enfrentarlo y cómo retroceder y los distintos tipos que existen y para lo que son buenos. Lo importante de este tipo de capacitación es quitarle el miedo a tener o ese estereotipo que tiene el extintor, verlo ahí en una pared guindando y el no saber qué hacer con él. Entonces, a los funcionarios se les capacita en los tipos de extintores, los tipos de fuego y cómo utilizarlo. ¿Verdad? Porque cada extintor está hecho para un diferente tipo de fuego porque así está hecho. La forma que reacciona un juego de clase A, que son en sólidos, no es lo mismo que un juego de clase B, que son en derivados de combustible. Entonces, cada extintor tiene la forma de trabajar para la cual fue creado. La importancia de esto es para que los funcionarios le pierdan el miedo a los extintores porque en muchas ocasiones puede suceder un conato de incendio y es importantísimo que todo funcionario aprenda el manejo, de que eso no significa ningún peligro. En Bomberos brindan este tipo de capacitaciones a lo largo del año, en este caso a los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social. El Cuerpo de Bomberos tiene, por medio de la Academia de Bomberos y coordinación con la estación, algunas capacitaciones en cuanto al uso y manejo de extintores. Lo que son las instituciones ya organizadas en brigadas, como en este caso la Caja Costarricense, sí es un cronograma que se tiene a nivel anual para poder realizar este tipo de capacitaciones. Una preparación fundamental máximo cuando se trata de instalaciones médicas. La Caja Costarricense de Seguro Social